¡Gracias! 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 Amén. 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 Sí, 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 sí. ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano? ¿La mano? Sí, es la mano. Es el niño que no ha gustado. ¿Quieres que ella las hacía? ¿Qué es la fama? La fama... Pero ya que pero nunca se llamaba, porque no se llamaba llamaba. ¿Crees que nosotros no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo soy un hombre que te dice que te puedas hacer un barato. Imagine el hombre que te ves, lo que me gusta el hombre. Tienes una familia y a mis brothers y sus aunas. Si tú eres una casa conmigo, tú eres máscantosa. El bishop Michael fue ayudando y le acercábil de su mujer. No, 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 no. en cualquier lugar. No, 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 no. He creado que la gente no le asesía. Así, por la parte de su pueblo, nos han dejado esta conciencia. ¿Por qué la gente no está más bien? ¿Por qué? Es una familia que no está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sin embargo la familia tiene un hombre. Es como la familia? Y también tiene su familia? Esas lasники, nosotros tienen un hombre. Y el hombre tiene su familia. Cuando no tiene la mente, no tiene su familia. nube, ni el abuó. Cuando le desgustaron, en el corte. Si un hombre es muy importante. Entonces, ¿y por qué? Cuando no nos acantan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , 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 y , y 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 porque se han convertido en el mundo, entonces se han convertido en tiempo, y los que han convertido en su vida, y los que han convertido en su vida, y eso es lo que se han convertido en la decisión. Entonces, la decisión es muy importante. El tema es que el cambio es que las cosas se han hecho en el lugar. Pero tienen que verlas. El cambio es que los cambios sonidos de suerte sonidos. Entonces el cambio de la vida. Gracias por ver el video. A esto es que hay una de las personas que están gustando, y, entonces, no hay nada. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Ya ya sabrábamos, por ver qué le daba. Y, al que quieres, Hace tiempo que nos ayudamos a nuestro aprendizaje. Y, por lo que estás diciendo, Dona a tuer la gallana. Ciencias, No, 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 no. El segundo año es de 2018. Sí. Cuando yo a mi profesor, ¿a lo que me enseñaron? Es el segundo año. ¿Tiene que hacer que munie se peca en el segundo año o segundo año? No creo que las personas sean contentes. Las personas que enseñan que están en especiales son antiguos, Yo no entiendo a mi hijo ni un 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 hijo. Cuando me daba en el año 2012, en 2013, cuando me daba en la ciudad, me daba en la ciudad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hasta la fecha! el programa. Yacobo, katondia yamba Musa, Monsei, Taliyahue Katondia yamba Isufu, Monsei Yemisiri, Naveira Katikiro Naveira Kabaka Guwe katonda guetua kereza Osuka wukuwera katondo wedini Oli katonda ako lebya magero Mkama nalie yu mchalo Ngasma yinti ndiwona Bulimunti na yafa Zene mbira unensuri wa mutoi Nembira mubi, nene mpo na Mkama kulobu juli zo Wetu alie chiti wangu wonyo Monsei Halimu kumukutuguno Nana uli lobo uli Zimdagido awone Sukari awona kuwe mumusai Echisachifugu tukawa nochi Kusumulule Mulinya leso mwana gwendiga Biblia tu gamba, malijamu yali tamayincha Halizala omulokozi Yalavi rao, nga Biblia Matimirembe kwawele domo kisa Nono mkama ualiru Abade tamayincha anawona, ndagido kuona Ngobyo kufaa Kukupade kulangi wa mumakaga Mungawaga magodako Obote asubolo kuulira Kakati nkusabide Katonda we gule ya wonyabahantu Katonde ya zuki na mbafu Akuzukize Iyengwade wone Katonda aswazabo gire Hibigambe bitategerike Katonda kutizeo chance Chawandiki wa mstavu chaisaisura Satu mumu nanti Katonda nadiza keze kie miaka Kuminetano Nagala woku fa Katu woku foku Badde kulondo Lubulamu buu Fetuku sazamu Feteturi Teturi ngaba mtabagani Katonda agadofe Tuga nukufaa Tui tobulamu Chawandiki wa mungeru Kuminamunano inu Luwabili murumu Luga mantobulamu Nukufa bilimanyi Elaba galo lurimi Elaba galo lurimi Luwabili yebi Wala biyalu Katolualeru Ntondobulamu Ntondobulamu Ngabe chawandiki wa Muyokane chisokesula Nyoni Luwakuna Tifeturi bakatonda Habana abato Kubanga alimufa Wamanyu Kusinga alimu Si Yesu alimufa Yingira kameramu Nwonyo Muntoy Hali abudabi Hali rudawa Haina wasula Yaluwala Ndususuru yubuka Yaiwa uruinja Obasirimu ya muruma Oba chichechi muruma Katonda mwe chance Emudizobulamu Mwe chance Endala Leta sipeya Obulamu Abade mugoro Bama laike Mieji tuweleza Jiingire Wanojigendeji Mwonye Sigo wagamba Mwonyobu Ndolo kubanga Tukutadeko Kwa galachono Votu wonya Sigo wagamba Katonda Wafey Njino Ngemi gejaku Kukua Jejiku Jejitu wonya Eje migejaku Wayesu Jwonyo Muntoy Baibule gamani Katonda Atumechigamu Nechiu wonya Nchisienze Dokuvu Wando na Abuluganda Chimu Wonye Tadamu Kuruwala Katonda Muntoyoyoyetwa Lechitiwa Ngomu Wonyeza Ate chitiwa Malachi Kudizi Hagamemu Kama Yansumurude Molinyali Ayesu Amina Elamina Mkama Nsabila Abuluganda Ngatuva Wana Tuga Nabibaka Faya Biona Tuga Nemi Ejiturondola Ejigama Tika Jigenemu Bantua Fejiba Kole Bubi Ejotujisa Zamu Nomu Saigua Yesu Mwana Katonda Mlamu Katonda Wafi Bekatuvua Nunga Tua Wukane Mibidine Mio Jisigar Mumu Tetuliba Misidi Tetuliba Lokole Baible Gama Tetuliba Tetuliba Nsiwa Tetulimu Nsi Ebyabia Gulubile Nafe Titaf Gualimu Gulubile Nafe Hotu Mkisogu Alele Sanyole Mirembe Jalele Mekwano Jalele Sente Mkama Tugena Nubakabakabu Mkama Tugena Nubakabakabu Tetulina Netulina Gweyesu Nomu Sajabada Tukwata Kukamera Netul Musabide Sisingka Nabulichetago Chafetu Obujulisi Molinyal Yesu Kristo Mkama Wafe Amina Nubakabu Nubakabu